En 1985, la Organización de las Naciones Unidas designó el primer lunes de octubre de cada año como el Día Mundial del Hábitat. Esta fecha tiene como objetivo reflexionar sobre el estado de nuestros pueblos y ciudades y el derecho básico de todos a una vivienda adecuada. También pretende recordar al mundo que todos tenemos el poder y la responsabilidad colectiva de moldear el futuro del hábitat humano. Las ciudades y los asentamientos son el lugar donde interactuamos social, cultural, política y económicamente y donde nos desarrollamos como seres humanos. Las urbes están afrontando desafíos demográficos, después de que se haya producido un traslado sin precedentes del mundo rural al urbano. Se espera que en 2030 un 60% de la población mundial reside en áreas urbanas, especialmente en regiones de África, Asia y América Latina. En ausencia de una adecuada planificación urbana, las consecuencias del rápido desarrollo de las ciudades pueden ser trágicas. En muchos lugares, los efectos de una mala política de urbanización se están notando ya con la falta de viviendas apropiadas y la creación de zonas sin infraestructuras, lo que fomenta la pobreza, el desempleo, la delincuencia, la contaminación y los problemas de salud pública, así como respuestas insuficientes a los desastres naturales o catástrofes debidas a los efectos del cambio climático. Teniendo estos retos en mente, los líderes mundiales crearon en 2015 el objetivo número 11 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que propone la creación de urbes inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. Cuando hablamos de la Agenda y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para Latinoamérica, esa agenda se juega en las ciudades. Latinoamérica es el continente más urbanizado del mundo, 80% de nuestra población vive en las ciudades. El enfoque de las celebraciones de este año busca concientizar acerca de las medidas para abordar los desafíos en el manejo de residuos suélidos municipales. Por ello se creó la campaña que tiene como eslogan Ciudades que gestionan bien los residuos, la cual busca concretar esfuerzos y realizar actividades para crear conciencia de que la situación de los residuos sólidos municipales es un reto mundial que todos nosotros necesitamos abordar, facilitar un entorno para desarrollar políticas, diálogos y alianzas, promover la creación de soluciones innovadoras al reto del manejo de residuos sólidos municipales, movilizar recursos para hacer frente a los desafíos municipales de residuos sólidos. Es importante tomar acciones en cuanto al manejo de residuos sólidos en las ciudades, ya que la gestión inadecuada de la basura es un gran problema global para la salud, la economía y el medio ambiente. Se calcula que entre 7 y 10 mil millones de toneladas de residuos urbanos se producen cada año y una de cada dos personas en el mundo no tienen acceso a sistemas de eliminación de residuos controlados. Para Iberoamérica al Día, Guillermo de Gante.